Especial de Prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad estamos con la socióloga y doctora en Ciencias Políticas, Antonia Santos. ¿Qué tal Antonia, cómo estás? Hola, hola, muy bien. Antonia, estamos en un momento totalmente clave y complejo de nuestro país, de nuestra política, de nuestra fórmula de vida. Cuéntame un poco cuál es tu visión de lo que se viene para Chile después de haber pasado este plebiscito en que apabullantemente gana el apruebo. Bueno, creo que se viene un momento complejo en el sentido de que hay un gobierno muy debilitado, de que las carreras presidenciales sean abiertos, de que viene un calendario electoral muy potente y, además, estamos definiendo quiénes van a ser los representantes en la Asamblea Constituyente, los constituyentes. Y esos perfiles están todavía muy indefinidos. Queda por fijar qué cuota o qué participación van a tener los representantes de pueblos originarios, qué representación va a haber de las personas con discapacidad, etcétera. Creo que está todo muy abierto porque eso no se tenía previsto inicialmente en los 155. Y, verdaderamente, quien ingrese a lo que es esa Asamblea tiene que emanar de las urnas. Por tanto, cómo se van a conformar las listas, quiénes van a participar, se viene un momento complejo de definiciones, sí. Antonio, sin embargo, también no solamente gana el apruebo, sino que también gana el de Comisión Constituyente. ¿Cómo se enfrenta a eso tomando en cuenta que el pueblo dijo no a una asamblea mixta, no a los políticos de siempre o a los políticos ya típicos políticos y quiere que sean independientes, gente de la misma ciudadanía, gente que tenga en el pulso, a pesar de que esté muy preparada en la universidad y todo, que no sean manejados por un partido? ¿Cómo los independientes van a avanzar si la legislación se los impide? ¿Cómo va a poder concretarse esta voz, este sentir de la ciudadanía? Bueno, no están impedidos de participar, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Claro, efectivamente. Lo único es que van a tener más dificultades o más obstáculos. Cuanto más dispersos estén, cuanto más candidaturas lleven, más dificultades van a tener para ceder. Entonces, en este sentido, yo creo que los independientes lo que tienen que hacer es agruparse en función de intereses comunes. Si eso se logra, pueden competir con los partidos. Si no se logra eso, al final van a ser candidatos de los partidos. Otra cosa es que los partidos decidan llevar independientes, ¿sí? Pero todo esto está como conjugándose. Luego, sobre los políticos, efectivamente hay buenos políticos y malos políticos. Pero los políticos son imprescindibles. Y cuando hay malos políticos, lo que hay detrás de los políticos son los partidos. En este caso, pueden ser malos los partidos más que los políticos, ¿no? Bueno, yo creo que está todo muy abierto y que hay muchas definiciones que hacer de aquí a abril. Ahora, Antonia, de alguna manera, ¿cómo podemos llegar a entender que hubo gobiernos anteriores, como el de Michel Bachelet, que sí buscó, sí intentó hacer este cambio, sin embargo, todos se le lanzan a Piñera en un momento a pedirle este cambio en las calles? ¿Y por qué no se le tomó en cuenta al gobierno anterior cuando dijo queremos hacer el cambio? Nadie tomó en cuenta, nadie pescó. Y de repente sale la gente a la calle a pedir lo que ya se les había ofrecido. Bueno, en el gobierno de Bachelet, institucionalmente, era imposible un cambio constitucional. Sobre todo porque no se disponía de los quórums necesarios para aprobar una reforma de este tipo. Y, evidentemente, se optó por dinamizar sociedad civil y empezar a hacer cabildos ciudadanos. En este gobierno la situación es distinta porque ya venía una acumulación de mucho malestar. Y eso encontró su manifestación, su expresión en lo que era en su vida, en lo que era un movimiento estudiantil y un movimiento de mujeres que ya venía mostrando estas insatisfacciones. Y, entonces, eso eclosionó en un determinado momento. Es cierto también que el gobierno, en este caso, también se prestaba para eso. Son sectores, indudablemente, son sectores de izquierda. Sí, podríamos decir, en general, son sectores de izquierda, son sectores críticos y, evidentemente, un gobierno de derechas amerita más ese tipo de protesta urbanizada, sí. Antonia, esta frase que tanto se pone en redes sociales, ¿Chile cambió? ¿Realmente cambió? ¿O están cambiando nuestras leyes de a poco y la cosa y la inclusión, pero realmente no ha cambiado? ¿O sí, Chile cambió? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que a veces no nos hemos... O sea, es un cambio que tiene una doble mirada. Creo que no nos hemos hecho cargo de los cambios tan profundos que ha habido en este país en los últimos 20 años. Es un país mucho más diverso, mucho más plural, que perdió el miedo, porque en Chile hay un miedo muy profundo. La dictadura dejó una huella muy marcada y, durante mucho tiempo, la sociedad civil estuvo prácticamente silenciada. Eso ya se ha roto. La sociedad civil ahora tiene presión, ¿no? Cambió... Sí, ha habido cambios que ya se han producido, ¿sí? Y creo que yo, en lugar de decir Chile cambió, a mí me gustaría más decir una frase como Chile está cambiando. Y lo que necesita es que el cambio social que ha tenido Chile se exprese en el cambio político. Es decir, que las instituciones políticas reflejen la característica que tiene el pueblo chileno. ¿Sí? Hay un desequilibrio entre lo que es esa representación política tan elitista frente a lo que es la diversidad de la sociedad chilena. Ok. Muy amable, Antonia. Gracias por haber estado con nosotros. A ti. Antonia Santos, entonces, socióloga y también doctora en ciencias políticas, en especial de prensa de Iquique Televisión. No se vayan. ¡Gracias!